Personalidades de San Juan expresaron hoy su preocupación ante la escena vivida cada día en la parte frontal de la sede de la Dirección Regional Oeste de la Policía Nacional, donde una haitiana duerme encima de la bandera nacional dominicana. Yo entiendo que eso es dirigido, que esa señora tome la bandera dominicana, siendo una nacional haitiana, haga todo lo que ella quiera, encima se arropa con esa bandera, hace todo. Y la mirada indiferente de las autoridades. Y es que la nacional haitiana realiza todas sus necesidades fisiológicas sobre el símbolo patrio, lo que significa un ultraje para la nación según entienden algunos. Esas situaciones existen en todos los países que guardan fronteras comunes, y por ello es la debilidad del sistema de derechos de la República Dominicana. Afirman que los valores patrios se han ido perdiendo, debido a que las autoridades correspondientes no hacen cumplir las leyes, sobre todo a los extranjeros que vienen ilegalmente al país, quienes se burlan de la soberanía nacional. Es un atropello a nuestro símbolo patrio, no porque sea haitiana, no, sino por el uso que se le está dando a un símbolo nacional. Si tú observas que a tu bandera viene alguien y la mancha, ¿qué tú haces como dominicano? Es por ello que califican como justa la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y entienden pertinente la implementación de otras medidas tendentes a poner fin al problema migratorio en la República Dominicana. Pudieran poner en riego lo que es la garantía del Estado de Derecho de la República Dominicana y máxime la injerencia que se está mirando de diplomáticos de otros países que están interviniendo de manera directa a la República Dominicana. Desde San Juan de la Maguana para Telenoticias, Julio César Mateo.